El feminicidio de la doctora Ali Hassel conmocionó a la sociedad sudcaliforniana y movilizó a todas las autoridades para dar con el responsable, el cual ya fue detenido. El presunto feminista responde al nombre de Martín Heriberto N., quien fue ubicado y asegurado en la colonia Guaymitas, de San José del Cabo, mismo sector donde fue hallado el cuerpo sin vida de la doctora, que trabajaba en la clínica 38 del IMSS. El acusado era camillero, es presuntamente originario de Sinaloa y era vecino de la víctima. Tras la detención, el IMSS mencionó, mediante un comunicado, que el hombre no trabaja actualmente en el instituto y que colaborará con las autoridades que investigan el caso. El instituto detalló que también fue la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur la que capturó al agresor de la doctora. Por su parte, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, declaró que Ya está detenido, pero hay un procedimiento jurídico donde la Procuraduría tiene que aportar al juez los elementos necesarios para que puedan otorgar la orden de aprehensión. Cabe destacar que este caso causó indignación en la sociedad sudcaliforniana, ya que, tras tres días de desaparecida, la doctora, quien era originaria de Baja California Sur, fue localizada el lunes en su departamento. Su cuerpo sin señales de vida fue hallado al interior de una maleta de viaje, tras un reporte a las autoridades y presentaba signos de violencia. La línea de investigación más sólida es que el presunto asesino de la doctora ingresó sin violencia al departamento, forcejeó con la víctima y le dio un golpe en la cabeza, que le provocó un derrame cerebral. El implicado habría abusado de ella, ya que el cuerpo tenía marcas en el cuello y una fractura en la tráquea. Cabe destacar que este es el segundo femenino en la entidad en el año y ha causado una enorme indignación entre los habitantes. Tanto así que el pasado 20 de septiembre, familiares, amigos y personal de salud marcharon para exigir justicia e intentar que el caso no sea mandado al olvido. En los próximos días se espera que las autoridades den otras declaraciones con más información al respecto del caso. Mientras tanto, nosotros seguiremos informando. Más información al respecto del caso. Más información al respecto del caso.